Nuestra compañera exige a la empresa el derecho de que haya 12 horas de descanso entre jornada y jornada laboral. Además, esta empresa tiene la obligación de proporcionar los EPIs, cosas que no está haciendo. Y nos cuenta la compañera que las mascarillas y los guantes para poder desarrollar su trabajo con seguridad, ya con plena pandemia en curso, se daba a cuenta... Buenas tardes. Se daba a cuenta que está llegando al punto de tener que costearse esos EPIs ella misma. En medio comunicado. La última reivindicación fue la conciliación familiar, ya que tiene una hija menor a su cargo, y solicitó un cambio de horario para poder recogerlo del CODE, cosa que la empresa se negó. La reacción de la empresa a la última petición de nuestra compañera fue redactarle otro contrato que sustituía el anterior, y en el que sí se especificaba la persona a sustituir. Se le dijo que el motivo de la finalización del contrato fue, por fin, de la necesidad de la sustitución. ¿Tú crees que esta es la forma de hacer reivindicaciones? Claro, es un piquete. ¿Sí? Es totalmente legal. Es totalmente legal. Claro que sí. Y no es mejor, oye, que por los coches normales... No, es más largo. Hablando con la empresa... No, es más largo, esto es más directo. Esto es más directo. Esto, sí. Cuéntenas cosas más mejor. Vamos a llamar a la policía. Claro que sí, que venga. Claro que sí. Por supuesto. Un piquete es totalmente legal, caballero. Gracias.